Saludos, bienvenidos a Noticias de México. En 55 minutos de mensaje, Anglo lanzó 88 afirmaciones falsas. Tras el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Luis Estrada, director general de la consulta SPIN, dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que dicho informe contiene 88 afirmaciones falsas, engañosas o no comprobables. En entrevista para El Universal, Estrada mencionó que en 55 minutos que duró el tercer informe del gobierno del presidente López Obrador, se dedicó a atacarse y comprobar cifras o periodos. De igual manera, señala que la mitad de lo que afirmó en su discurso se trata de promesas o cosas que no han pasado, especialmente en tema de la vacuna. De la mayoría del tema, retomó en su tercer informe de gobierno, habla de cifras no comparables sin referencia ni sustento, habla de lo que puede suceder y no ha sucedido. Además menciona que Andrés Manuel López Obrador dijo haber cumplido 98 de 100 compromisos, sin embargo, no hay prueba que sustente en lo que se señaló en el discurso.